A veces sé que pienso de más, yo me rayo de más, le doy vueltas de más, dices, pero no quiero volverte a pensar. Yo me rayo de más, le doy vueltas de más, pero no quiero volverte a pensar, es pensarte y ponerme a llorar. Estoy harto de que me digas la espalda, cuando en esta vida muchos te darán la espalda, hay que ser un duro para ver si yo lo aguanta. Cuando salga mal ya veréis que los aguanta, dime que me quieres pero solo a mí na' más, porque no me vale que me quieran y ya está. Eso se llama exclusividad, o me la das o me la das, pero nunca hay más. O me la da, o me la da, pero no quiero pensar, o me la da, o me la da, pero no quiero pensar. Dime que me quieres pero solo a mí na' más, porque no me vale que me quieran y ya está. Eso se llama exclusividad, o me la das o me la das, pero no quiero pensar. Otro que yo me pegué.